Creo que logramos grandes avances, sí, al inicio del ciclo escolar era notorio el rezago en algunos alumnos, particularmente los que venían de otros centros educativos, de otras instancias, y poco a poco, a lo largo del ciclo, se fueron recuperando. No con esto quiero decir que estemos en el nivel que estábamos, ahora sí vale la expresión, prepandemia. Creo que esta ausencia o este retiro de dos años de las aulas tuvo un impacto significativo, un impacto importante, muy importante, no solo a nuestra comunidad, no solo a nuestro país a nivel mundial. Y los estudiosos del tema, quienes han realizado investigaciones a fondo, tiene muy claro que este rezago, pues va a tomar un tiempo recuperarlo. No va a ser cosa de que en un año ya estamos al nivel, no, definitivamente no. Es un proceso que va a tomar mucho tiempo y en el que vamos a tener que seguir trabajando. Gracias.